Muy buenos días a todos, Alejandra Luzán Porquillo, integrante de la ONM del PRD Nacional. Bueno, pues en este momento nos obligamos con Erika de la Vega y hacemos un llamado muy fuerte al Tribunal Electoral, a la Presidenta, que haga una sanción ejemplar y asimismo de que también la Presidenta del Partido Donde Mala Este Violentador haga un pronunciamiento. Coincidimos que ya han pasado dos años de masía para que se le pudiera otorgar una sentencia a Erika de la Vega. Con esto queda demostrado que el acceso a la justicia para las mujeres es nulo. O sea, no es posible que a dos años no se haga, después de dos años se haya quitado esta sentencia. Es por ello que llamamos y hacemos igual un fuerte pronunciamiento para que la Presidenta del Tribunal Electoral pronuncie si ya se dijo una sentencia y tiene diez días para que se le diga, sigue en demasía para que se le diga esta resolución que la Sala Superior lo propone. Es igual. Gracias. Gracias. Gracias.